Presidenta, por favor, solicito la reconsideración de la votación. Proceda, por favor, señor secretario. Y como escuchamos, la ponente de este proyecto de ley ha solicitado la reconsideración de la votación. Es decir, se les consultará a los parlamentarios si es que están de acuerdo de que se vuelva a votar la aprobación de esta norma. A esta secretaría general y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. Y en este momento se procede a un nuevo registro de los legisladores, como lo habíamos manifestado. La legisladora Sofía Sánchez mocionó la reconsideración de lo que ya se votó. Ahora los legisladores podrán decidir si es que acceden o no a que se vuelva a votar. Al momento se encuentran ya registrados 103 legisladores. Como hacíamos un repaso de las intervenciones que se han realizado a lo largo de este segundo debate. Nos encontrábamos en la intervención de la legisladora Rocío Guano Luisa, quien mencionaba que muchos jóvenes han salido del país por la falta de oportunidades. Es por esto que manifestaba su apoyo a este articulado. Previamente intervino el legislador representante de la provincia de Los Ríos, Eduardo Mendoza, quien agradeció la presencia de los jóvenes quienes se encuentran en las barras altas del plenario. Así también dijo que la juventud del Ecuador es capaz de emprender y dar aportes a una norma tan importante como esta. Dijo también que los jóvenes deben ser líderes y es por esto que no se les puede negar tampoco el acceso al trabajo por no tener experiencia. Manifestó que los jóvenes no se deben limitar nunca. Esto dijo también que es momento de brindarle a los jóvenes la garantía de sus derechos. Dijo cuenten con el voto de este legislador y como ha sucedido por 117 votos a favor, es decir, por unanimidad, se aprobó esta norma. Al momento se están registrando los legisladores para votar por si se reconsidera o no esta votación, Lorena. Así es, ya son 116 los legisladores que se encuentran registrados. Señor secretario, informe, por favor. 117 los legisladores que votaron ya por la aprobación de este proyecto de ley, ya están ahí. 117 asambleístas presentes que se entiende son los asambleístas que votaron a favor del proyecto de ley de juventudes. Propuesta por la asambleísta Sofía Sánchez. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno. Transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Y en este momento tenemos ya 85 votos en contra de esta reconsideración. ¿Qué significa? Que los legisladores no volverán a votar sobre si se aprueba o no el proyecto de ley de juventudes, dejando por sentado que se aprueba por unanimidad, es decir, por 117 votos a favor. Tenemos ya 110 votos en contra de la reconsideración. Tenemos tres votos a favor de la reconsideración. Se sigue pintando el tablero de rojo. Avanzamos con esta votación y también le seguimos contando cómo se desarrolló este debate. Previo a la intervención del legislador Polo Ríos, Eduardo Mendoza, intervino el asambleísta Cristian Flores, quien contó un poco sobre cómo en su niñez tuvo que trabajar, haciendo un contexto respecto a la necesidad de que los jóvenes tengan oportunidades laborales. Así también... Informe de resultados, señor. Escuchamos los resultados en este momento sobre si se da paso o no a la reconsideración. Presidente encargada, me permito informar que contamos con la siguiente votación. Tenemos tres votos afirmativos, 114 votos negativos, cero votos en blanco y cero abstenciones. Por tanto, no ha sido aprobada la moción de reconsideración presentada por la asambleísta Sofía Sánchez.